Oiga, le cuento una cosa, señorita Mónica Molano. ¿Qué? ¿Usted ha oído hablar del tiro neumático? No. No tiro al neumático, no, 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 sino tiro neumático. Tiro neumático, no, la verdad, no soy muy ágil ni buena con las armas. No, yo tampoco tengo mucha idea sobre las armas ni nada de esto, pero encontramos un club que practica este deporte. Ah, qué bueno, interesante. Y pues, contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, es algo divertido, es algo para hacer en familia, es algo bien interesante, y pues nada, son rifles neumáticos, o sea, funcionan con aire, con gas comprimido, es algo deportivo. Nada de violencia, nada de agresividad, es simplemente para compartir en familia o con los amigos. Y es algo bien interesante porque, por ejemplo, lo utilizan con señuelos que son de metal, que son de aluminio, que son, o sea, no utilizan nada naturales, ni nada animal para nada. No, no, en un sitio controlado donde se puede practicar esto. Ah, yo quiero conocer ese sitio, claro. Sí, 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 mire eso, para que aprenda a hacer tiro neumático. Sí, señor. Phil Targer viene desde el 7 de septiembre de 1980. Eso se fundó en Inglaterra. Simplemente es la simulación de caza en un ambiente como este, en un ambiente controlado y disparando las siluetas metálicas. El ejercicio de un buen disparo requiere mucha concentración, mucha calma, por lo tanto, es una actividad que lo distrae y lo relaja a uno de su, digamos, del estrés de la vida laboral cotidiana. Hace unos años atrás se inició a practicar el tema del Phil Targer acá en Colombia y eso ha tomado mucha fuerza. Que lo sigan, que es un deporte nuevo, es un deporte muy relajante, hay mucho compañerismo, lejos de que la gente catalogue a las personas que gustan de las armas como gente violenta. Realmente aquí todos somos un grupo de hermanos agrupados en una afición en común. Hay mucho colegaje, hay mucho préstamo de un arma a otro, no hay ningún sentido de envidia ni de violencia y los invito a todos a que lo practiquen porque realmente es una actividad muy relajante. Invito a todas las personas que estén viendo en las mañanas con uno a que vengan, conozcan el campo, practiquen Phil Targer, es un deporte extremadamente sensible con el medio ambiente y es un deporte con mucha emoción y para compartirlo en familia. ¡Gracias!